¡Aleluya! 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 ¡Svietlite cao svietli lao svietlu! Brilláis como lumbreras del mundo mostrando una razón para vivir. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esta cara y esta inspiración? Le respondieron, del César. Entonces les replicó, pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos, si recordamos el Evangelio del domingo pasado, lo que acabamos de escuchar esta noche es la continuación, en realidad. El domingo pasado Jesús cuenta una parábola, una historia, sobre cómo un rey prepara un banquete de bodas para su hijo. Todos los que fueron invitados encontraron algún motivo para no ir al banquete. Jesús con esta historia quiere, como espejo, poner ante los fariseos para que se reconozcan y vean a sí mismos. Y precisamente en esa historia ellos se reconocieron y se vieron a ellos mismos. Y por eso tratan de ponerle una trampa a Jesús. Recordemos que Jesús usa las parábolas, historias, para revelar la verdad sobre el hombre. La verdad cae en el corazón del hombre. Recordemos que Jesús fue también llamado a la casa del Simón el fariseo. Y se le acerca una mujer pecadora pública que con sus lágrimas le lava los pies y los seca con su pelo. Los unge con el ungüento. Y el Simón el fariseo lo mira todo desde sus propios pensamientos, intereses y su propio corazón. Y Jesús cuenta ahí otra historia. Todos sabemos que cuando alguien nos dice la verdad de una forma directa, cuando apunta el dedo a nuestras debilidades, heridas, la primera reacción es que nos tratemos de defender, de que nos tratemos de justificar. Pero Jesús lo cuenta de una forma muy sabia y quiere ayudarle al hombre a que vea su interior. Porque no es fácil verse a uno mismo en la verdad ante Dios. Nosotros somos un misterio para nosotros mismos. Y ese misterio lo conoce solo Jesús, lo conoce solo Dios. Y por eso Jesús cuenta historias, cuenta parábolas en las que está escondido el mensaje espiritual para nosotros también hoy. Y precisamente porque los fariseos descubrieron la verdad incómoda, ellos llaman, convocan a la asamblea para ver cómo comprometer a Jesús con una pregunta. Sabemos que mucha gente iba a Jesús buscando su curación, su sanación para ellos mismos o para sus seres queridos. Iban a Él con las dudas y preguntas, cómo ir y cómo obtener la vida eterna. Pero la gente con pensamientos e intenciones escondidas y con las máscaras también se acerca a Jesús. Pero Jesús sabe muy bien lo que hay en el corazón del hombre. Y nadie tenía que decirle qué es lo que había en el corazón. Y se unen los fariseos y los partidarios de Herodes, los que nunca estaban juntos. Todo lo contrario, eran enemigos. Pero cuando había que comprometerle a Jesús con una pregunta y ponerle una trampa, se juntan. Y cuando tienen que ponerle la trampa a Jesús, no van ellos mismos, sino que envían a los discípulos y los partidarios de Herodes van juntos. Y tratan de tramar una pregunta muy peligrosa, muy astuta. Hermanos, la forma de la que ellos se acercaron a Jesús es con halagos. Y le dicen, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Le tratan de echar halagos, elogiarle. Nosotros sabemos cómo mucha gente cae precisamente cuando les tratas de decir algún halago, cuando elogia sus virtudes, sus obras, su persona. Esos caen mucho por esos halagos. Así también los periodistas, cuando entrevistan a alguna persona para sacar de ellos una información bombástica, pues primero les elogian, les echan muchos halagos, les dicen muchos halagos. Pero Jesús enseguida conoce lo que hay en el corazón de ellos y les responde de una forma muy sabia. Y entonces le preguntan, Dinos pues qué opinas, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Y les pide un escenario. Es decir, ellos mismos pagan los impuestos. Y le preguntan a Jesús que si hay que pagarlos. Y todo lo que diga Jesús es peligroso. Y Jesús les responde muy sabiamente, Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. César y Dios no están al mismo nivel, porque César también depende de Dios. No César o Dios, sino que César está a su nivel y Dios al suyo. Pero pagadle al César lo que es del César. Es decir, pagadle al César lo que Dios también quiere que se le pague. Cuando miramos cómo Jesús actúa políticamente, podríamos quedarnos decepcionados, porque Jesús no hace nada concreto. No hace ninguna revolución contra Roma, contra los ocupadores, sino que Jesús penetra directamente y profundamente en el corazón del hombre. Jesús invierte ese término del poder y del servicio. Y Jesús quiere librarnos primero del miedo. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo. Jesús no levanta una revolución contra el gobierno, sino que dice, no tengáis miedo, porque el hombre librado del miedo es la amenaza más grande para el poder mundano. Porque cuando el hombre tiene miedo, es fácil de manipularle. Cuando no tiene miedo, no es fácil manipularle. Primero, asústale al hombre y podrás venderle todo lo que quieras, todas las medicinas, todas las vacunas, pero Jesús quiere librar nuestro corazón, quiere librarlo del miedo. Y aunque Jesús no levanta una revolución contra el poder secular y político y secular ha condenado a Jesús, porque él vivía entre dos poderes así, cuando nació, tenía que huir de Herodes, que manda matar a todos los niños en aquella época. Y luego, al final, de ese mismo poder, de Poncio Pilato, él es condenado también. cuando se trata de que si obedecer o no al gobierno, y lo aprendemos de San Pablo, él dice que el que sirve al gobierno sirve a Dios, pero ese gobierno y poder no son todopoderosos, no son omnipotentes. estamos llamados a servir el poder y obedecerle en la libertad, pero estamos libres también de oponernos cuando ese mismo gobierno trae leyes contrarios al cristianismo y contrarios a la conciencia humana. Solamente el hombre libre del miedo tiene el valor de ponerse del lado que quiera respecto a los impuestos, a los referéndums, a cualquier cuestión. Pero Jesús ahí no nos deja solo. Hemos venido a esta Eucaristía, escuchamos su palabra para que él nos ilumine con su espíritu, a fin de que podamos obrar rectamente en nuestra vida cotidiana. Jesús no nos trae soluciones fáciles y soluciones hechas en todas nuestras circunstancias de la vida. La Virgen tampoco aquí trae soluciones hechas ni en la Biblia tampoco encontraremos soluciones hechas, pero sí que encontraremos el camino por el que hemos de caminar y en ese camino no hemos sido dejados solos. Jesús no ha venido a quitar todos los obstáculos en nuestro camino. Jesús no ha venido a pavimentar todos los caminos por los que pasaremos. Lo único que nos promete es que estaría con nosotros. Pidámosle también para que nosotros también estemos, que él también se quede con nosotros y nosotros con él para que en el día a día podamos tomar decisiones rectas según la conciencia porque la conciencia es la voz de Dios en nosotros. La conciencia es Dios mismo en nuestro corazón que nos habla. La conciencia es algo que está por encima del poder secular por encima de los reyes. Hoy tenemos la democracia, pero en la democracia también el poder puede exigirles a sus súbditos lo que es contrario a la conciencia y a Dios. Por eso que el Señor nos inspire con su espíritu para que podamos ser y permanecer suyos en este mundo también. Amén. Espoja dimostrada confesante conciencia